Con la creación de la Secretaría de Desarrollo y Competitividad y Cambios en la Oficina de Paz y Reconciliación del Valle, se lleva a cabo la implementación de la Reforma Administrativa del Departamento. La Secretaría General de la Gobernación del Valle confirmó que dentro de la Reforma Administrativa se suprimieron 72 cargos de personas que aún no cumplían 5 años de contratación. Es la Secretaría que va a tener ese gran propósito de hacer enlace con la empresa privada, hacer enlace con el gobierno nacional, pero especialmente con las políticas de innovación, de tecnología, de emprendimiento que postuló la señora Gobernadora en su plan de desarrollo. La funcionaria también confirmó la creación de la Secretaría de Desarrollo y Competitividad y Cambios en la Oficina de Paz y Reconciliación. En marzo además entrará a funcionar una oficina de tránsito departamental que deberá contar con el visto bueno del Ministerio del Transporte. Nosotros nos encontramos sustentando ante el Ministerio de Tránsito y Transporte los elementos solicitados por ellos y los requisitos solicitados por ellos para que nos den la autorización de autoridad vial que esperamos contar con ellos en finales de febrero y poder iniciar con este propósito el primero de marzo. La nueva oficina tendría como ser la ciudad de Buga. Otros 25 cargos fueron creados dentro del programa Mi Primer Empleo que busca darle la oportunidad a jóvenes recién egresados de las universidades.